En conferencia de prensa, la titular de los CEP, Leticia Pérez García, anunció los pormenores de lo que será la tercera Feria de Libro Infantil y Juvenil Nayarit 2014, Letras para Sentir, a realizarse del 14 al 23 de mayo en la sede de la Plaza Bicentenario de la capital nayarita. Estarán varias editoriales. Muy importante resaltar que estará la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, como invitado especial. Va a dar un realce muy importante donde nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional se hará presente en esta feria. Igual va a ser la presentación de más de un título. Estamos esperando cuáles son esos títulos que nos van a presentar. En próximos días les daremos el programa de mano para que todos ustedes tengan la oportunidad de conocer el programa. Lo que sí podemos adelantar es que habrá visitas guiadas para todos los niños, las escuelas que deseen participar. Hago un llamado, una invitación a todos los maestros que quieran traer a sus niños a la feria. Está abierta para recibir a todos los niños que deseen acudir en estas visitas guiadas, 12 talleres donde realizarán diversas actividades. La directora de los CEPEN explicó que esta feria de libro está integrada por las diversas actividades como lo son dibujo, pintura, expresión oral y escrita, cuentacuentos, es decir, actividades lúdicas recreativas que desarrollan el pensamiento lógico-matemático que promueven la lectura. Es indispensable, es indispensable la participación de todos los maestros, pero más aún, y lo mencionaba hace un rato en mis entrevistas, de los padres de familia. En promover el gusto por la lectura con nuestros hijos, les muestra a los niños otro mundo, pero sobre todo mejora, mejora en la escuela, mejora sus calificaciones, mejora su desempeño escolar, pero sobre todo promueve el gusto por la lectura y da más competencias en todos aspectos a los niños que leen. Finalmente, la directora de los servicios de educación pública en el estado explicó que más que saber sobre cifras, de cuántos nayaritas y qué promedio de libros leen al año, lo importante es que se ataca esta ausencia de la lectura. Esta feria de libros, sin duda, va a permitir que estos índices se muevan en positivo. Las actividades que realiza el gobierno de la gente a través del SECAM, a través de la Secretaría de Educación, de los CEPEN, del DIS, de todas las instancias que tienen que ver con el gusto por la lectura, sin duda, abonan positivamente para que estos índices se muevan en positivo. Pero lo más importante, que el resultado se vea en la escuela, eso es lo importante. Más que hablar de índices, que a veces se puede hablar muy bonito en los índices, el resultado que lo veas tú como padre de familia, que lo vea yo como madre de familia en un mejor aprendizaje para nuestros hijos. Yo hago un llamado muy respetuoso a todos los padres de familia para que promovamos más el gusto por la lectura de los niños, pero sobre todo una atenta invitación a que acudan a la feria de libro, pero que también compren libros, hay libros muy económicos.